Dos modelos económicos distintos. Ahí sí, evidentemente hay una rileta. Y nosotros queremos la economía para ganar, ganar bien, para la gente, que quede en la memoria, en la conciencia colectiva el enorme daño, el retroceso a nivel social, económico, humano que se ha dado en la sociedad argentina después de estos cuatro años de gobierno de Macri, que quede esto claro, marcado en la conciencia de los argentinos y por lo tanto que hace una muy buena diferencia en estas elecciones y después unidad, y creo que en esto Javier tenemos que ser muy responsables y muy precisos, unidad para gobernar. Unidad para gobernar porque va a ser muy difícil a partir del 10 de diciembre lo que vamos a enfrentar en la municipalidad. Con mucha vocación de trabajo, con unidad, con equipos políticos técnicos, con un programa común, que también ha habido un desarrollo muy importante por parte del partido justicialista, que ha conseguido finales de 10, y sí, es un hecho inédito. Ahí hay una prueba igual de ley. que todos aquellos que participan en las agrupaciones, en los medios sociales, todos aquellos que se han querido involucrar en el frente de todos, la construcción de este frente, lo que han hecho es firmar una base programática mínima, un piso y además un acuerdo sobre las características también de estas elecciones. Y eso yo creo que es un dato que debe ser valorado. Yo recuerdo que nunca se había dado antes una horizontalidad y un debate tan interno dentro de las fuerzas populares. Con la sensación, sinceramente, de satisfacción y orgullo. Primero por el respaldo tanto de quienes integran mi espacio para volver, digamos, a ratificarme como, digamos, el referente para encabezar esta lista por parte del Frente Renovador. Y, por supuesto, el orgullo de la aceptación, el buen recibimiento de parte de los compañeros y del propio doctor Prince para que yo pueda formar parte de esta lista y tener el honor de encabezarla. Pero te estuvieron buscando hasta el último momento de varios lados, digamos, para ser más concretos. Y bueno, pero uno termina, digamos, integrando el lugar donde realmente está más cómodo. Y en ese sentido, no podemos perder de vista que los dos espacios que hoy formamos parte de esta lista, en las últimas elecciones, digamos, que logramos casi un 40%. No es un dato menor. Es decir, esto yo entiendo que da muestra de la representatividad y que en el plano legislativo, podemos decir, somos 8 concejales. Lo cual entiendo que se legitima a todas luces, ¿no?, esta propuesta que se hace dentro del Frente de Todos. Y bueno, la idea, por supuesto, en este contexto, es seguir trabajando y ratificando lo que venimos haciendo, como bien decía recién Miguel, en el plano legislativo. Es decir, lo que nosotros proponemos para el 10 de diciembre es justamente lo que venimos planteando en cuanto a dejar, digamos, del lado de la contratación de la obra pública para que se lleven la plata fuera de Luján, de, digamos, recuperar el control de la calle que hoy en día el vecino de Luján nos reclama, en todo sentido, digamos, el abandono, pero, digamos, desde todo punto de vista, que es la principal responsabilidad que tiene el gobierno municipal y que la gestión de Luziani realmente es la muestra más evidente, ¿no?, de la inoperancia y la irresponsabilidad que hoy en día afecta tanto la calidad de vida de los lujanenses. Mira, la verdad que nosotros tomamos una decisión como espacio nacional y popular basándonos en un análisis de la realidad y de la situación actual de Luján en todos los aspectos, ¿no? Más allá de todos los cuestionamientos que le tenemos que hacer y que le caben al Ejecutivo Municipal, nosotros tomamos una actitud de tomar una decisión responsable frente a la realidad y frente a lo que nos pide la gente en la calle. Lo plantea la gente, lo planteaban los gremios, lo plantean varios sectores, el tema de la unidad, y cuando nos invitaron a participar en esta mesa para darle alguna forma a esa unidad, empezamos por la discusión o la puesta sobre la mesa de los acuerdos programáticos, cuáles son las prioridades, sobre qué hay que trabajar, planes a corto, mediano y largo plazo, y ahí la verdad que nos encontramos en un lugar, en una mesa de discusión democrática y de participación donde el espacio nacional y popular tiene mucha participación.